En Street Records cada vez más lejos Drogado en la calle no espero tu respeto Todo marcha bien por acá en el gueto Si quieres algo cae te conecto Solo no andes señalando con el dedo Que al igual que tu yo ya ando bien canchado A poco nadie le pone en tu lado Mary y en bendita todo me lo quita Cuando un baicita en vuelta en zig zag En Street Records cada vez más lejos De ser un estudio que está ordinario La trota es necesario para involucrarte en jales del barrio En la magia y recta llega al encargo el pote Yo, es de Winala Sentado en el sillón aventándome un avión O echando el movimiento pero no soy un halcón Es como un envase que se llena y se vacía Amigas de gargata profundas Dios las bendiga Y protocolo perro vengo rompiendo el sistema que llega Que vuela mi rima letal como la freeba Puro pinto viejo en las calles de la ciudad Aprendimos a ver gases porque debía de costar Salieron de entre cuadras bebiendo y forjando un gallo Puro cuadro chico respeto a los de antaño Tantos pinches vices entre miserable tiempos Las rayas que inalaba le fui quitando el afecto Idioma hasta la casa dobleza con la mostaza Calaveras en los barrios Magia y recta anda de casa Magia y recta anda de casa perros Idioma urbano Hell yeah, en street desde la 163 Rec, este es el idioma urbano El idioma que tu no entiendes Desde Wynalapodaca se armó la fiesta en pleno jueves Idioma urbano Magia repasándola bien con un buen toque y unas cheves en la calle de la N Puedes sentir el ambiente de estos animales gangsters Aguete la placa para siempre Por eso te digo que este idioma no lo entiendes Esta mierda no la entiendes Haciéndolo nuestro food No somos como tu, crew No están prendidos, están en la juventud Ya se dieron cuenta que no son piezas para mis prietos Indagut Soltándolo borracho con descaro Como siempre dejando en claro que idioma urbano pelea Sigue dando A pesar de estar bien enganchados Progresando Sin que se nos hunda el barco Hey bro, no tengo Tiempo para perderlo Zapatero a su zapato Pablo tuyo y yo al hip hop G-Fong Check, check, nuestro song Y escucha como retumba En las calles el pinche yo me urbano En compañía de la Magic Rap Estamos bien metidos en el juego Para todos mis contrincantes aquí les traigo el puh El puh, puh, duro veneno Y sin ser mala hierba como si nada yo me los fumo Y no presumo de nada hijos de puta Dejen de abrir en los hijos de más Si bien que al pendiente están Y así van a estar A la mierda Con todos ustedes haters Esto es el pinche yo me urbano perro Magic Rec El esto de las atentanías de Apodaca Ch-ch-ch-brrrr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r ¡Gracias!